Invierte menos en la hamburguesa de garbanzos y anda un buen terapeuta. Rodrigo González cuestionó a Ale Venturo, quien ha negado haber retomado su relación con Rodrigo Cuba, pese a que pasó la noche con el futbolista en su departamento. Mi amor, me están preguntando por qué no mostramos la carita de Aysel. Es muy bebita, pues. Vamos a esperar que crezca un poquito más. La Venturo se está haciéndola bien aventurada. Ella ya lo perdonó. Ale Venturo debe ser la administradora del chat de la Cindy, la sin dignidad, comentó el compañero de Gigi. Peluchín comentó luego del supuesto affair del gato con la modelo Yanela Razuri. El conductor increpó a la rubia por su supuesta reconciliación con el integrante del voice, cuando hace algunos días aseguró que tenía terror a la familia Cuba. Cada uno se maneja como quiere, cada uno tiene los límites que quiere. De verdad, Ale Venturo, después de haber dicho lo que dijiste de la familia de él, de que te sacó la vuelta cuando estabas embarazada, ¿sabes qué? Invierte menos en hamburguesas de garbanzos y anda un buen terapeuta, le recomendaron los conductores. Ya le dio, como ya le dio la pregunta, se pone a cargar, ya. Pero obviamente, pues, está bien. Ya, ya, trávate, 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 trávate. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Bueno, ya iban quedando todas las cosas, van acondicionando todo el departamento y la verdad que es un servicio increíble.